el viernes Fernando Puchó y el sábado Miguel de la Cruz. En todo eso había muchas personas que son oyentes del mañanero y que estaban allá dándole apoyo a los muchachos. Así que gracias a todos los chillovers que se unen más cada día más y quiero aclarar antes de iniciar que estoy un poco disfónico. Tú sabes, sí, porque el Romeo me invitó a abrirle un concierto. ¡Ay, qué fino! Sí, sí, el del jueves, allá en La Vega. ¿Cómo le fue? Ese fue el problema. Ese fue el que se canceló. Ese se canceló, entonces yo me quedé ahí, esperad, me cayó un aguacero y me embromé la garganta. A cepillí hubo que internarlo. Casi le da una neumonía. Tú sabes que ese muchacho... Sí, sí, sí. Él camina y no hace sombra. El pobre cepillo en gotece y se le ve la planta en los pies. El pobre interno, porque esa agua nos cayó y ahí estaba Romeo llamándonos, dije, para que le abriéramos ayer. ¿Y qué tal? Me coticé, dije que no. Ajá. Lo dejé plantado y yo no soy relajado. Pero él sabe que tú lo dejaste plantado. No, él no lo sabe. Ahora se me entera. Sí. Ahora cuando oiga el programa. Sí. Yo no estoy relajado. Yo es que él chile. Así mismo. Romeo que chile. Sí. Sí. Ah, pues usted le hizo como Andy Andy. Andy Andy dice que es Romeo que lo tiene bloqueado. Ah. Así mismo es. No, pero yo te... Se han visto caso, amores. Sí. Con cosas que pasan. Y se parecen Andy Andy él. Ok. Adelante. ¿En qué me parezco Andy? En la melena, nada más. Adelante, chileo. Mira, tú sabes que también a los chihaters le tengo su cosita. Y es que hoy bueno, le voy a dedicar el mi participación de hoy a ellos y traigo algo. Mira, yo hice una encuesta en Instagram sobre en qué situaciones debemos chilear. Y entre ellas hay cuatro que me llamaron la atención y yo la voy a mencionar y al final ustedes dicen chilea. Ok. Mira, si tú ten una fila de un banco, día de cobro. Y tú ves que hay ocho cubículos y solo dos cajeros trabajando. Chilea. Si ya tú terminaste tu tesis, está terminando ahí y la laptop se te apaga y tú no la guardaste. Chilea. Si este viernes de Black Friday te cogió las cinco o las seis de la tarde tú manejando en la calle. Chilea. Por cierto, a la gente de Infotec que hagan su graduación en San Cristóbal en el interior del país. Por favor, hora y media. Y yo hora y media para llegar de ahí a ahí. Yo iba para San Vila ese día. Hora y media. Cuando Infotec gradúa hay que darle la capital completa y nos vamos para el interior. Y que ellos avisen. Exacto. Y si tú te jarta de llamar a tu mujer para que te pase una toalla tú en el baño, ella no va, no verdad. Pero Romeo anuncia su concierto y ella sale huyendo como una loca para el desplay. Chilea. Y así mismo que chilen los haters, sobre todo lo de YouTube, yo le traigo una canción. Tú sabes que ¿eh? Dele, dele, sin pena, pues ya la guerra es abierta. No, claro. Y ella le da caer. Con todo. Hasta con el cúmero. Hasta los chilovers le da caer. Muchachas. No, no, mira, eso no tiene madre. Tú sabes que dicen. Esa es la guerra abierta. Y quiere decirlo. Muchachas. Yo te voy a traer ahora. Tú sabes que de algo, de algo malo se puede sacar algo bueno. Sáquelo bueno, sáquelo bueno. Por ejemplo, por ejemplo, de una situación triste, tú puedes sacar algo bonito. Sí, sí. Yo agarré los comentarios de los haters. Ajá. Sí. Y compuse una canción. Wow. Con esos comentarios. Pero larga la canción. No, no. No, porque a los guisnes. No, porque a los guisnes. No, porque a los guisnes. No, porque a los guisnes es lo mismo. No. Ok, ok, ok. Esta es la primera parte. Con Rimi. La primera parte. Con Rimi. Voy a dar un men cada lunes. A Carlos Silvio que la agregue. Que la agregue en su lista. Este viene mensaje gratis. Ahora es para diciembre. Como yo agarré algo malo, que son los comentarios de los haters. Ajá. Sí. Y lo convertí en una canción, pues saqué de algo malo, saqué algo peor. Ajá, ajá. Adelante. Sí. Dele adelante. El coro dice, chileo, chileo, por desabrío, yo no te veo. Ajá, ajá. Es como tres ojos. Ajá, ajá. Chileo, chileo. Chileo, chileo. Ya me quedan el primer chileo. Chileo, chileo, por desabrío, yo no te veo. Te vimos un talo ayer. Ajá, ajá. Está igual que la cosa de la iglesia. Cuando ponen eso largo. Madre, que el señor te lleve. El salmo responsorial. Ajá, ajá, ajá. Y en melodía es chileo, chileo, por desabrío, yo no te veo. Ok. Dice así. Cuando él hace una rutina, de una vez yo me aburro. Él tiene mucho talento, lo que no tiene futuro. Chileo, chileo, por desabrío, yo no te veo. Nosotros estamos de desabrío. Ajá, 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 ajá. Dice chileo. ¿Será que le paga al boli que todavía no lo bota? Ay, si allá todos fueran fruta, chileo sería la tallota. Chileo, 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 desabrío, yo no te veo. Ajá, 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 ajá. Él no se ve. Así no es. Así no es. Los temas que trae chileo, no hay nadie a quien le importe. Mejor salgan de ese tipo y traigan al profe deporte. Chileo, así no es. Chileo, es. Sabrío, yo no te veo. A los chijeres lo amo. A los chijeres lo adoro. Por eso su comentario lo mandó Palino. Gracias, chileo. Chileo, redes sociales. Pueden seguirme a través de la cuenta de mi manager F Pucheo en Instagram. F Pucheo, por ahí hay una sorpresa para los Chilovers. Viene un show gratis el próximo fin de semana, pero también queremos apoyar al compañero Philly, tú sabes. Ah, el veintiocho, el veintiocho. Y eso va. Tú deja que le abramos. Tranquilo. Claro que sí, está casi vendido ya. Chileo va a abrir. Así. Chileo va a abrir. Ahí es que se va a llenar. A ver, ahora es que lo tienes que decir. No cuando los otros están usando otra actividad. No, fue él que los metió. Pues yo lo sé, pero ahora te digo, ahora. Es el fiel. Gaby, ahora sí. El veintiocho. Exacto. Ahí él no le gusta. O sea, este jueves, este jueves, este jueves, este jueves, sí. Estaremos en el comedy con un espectáculo totalmente diferente, cincuenta y veinte. Ahí estaré haciendo de todo para que usted la pase bien. No como Chileo. Muy bien. Gracias. Chileo. Gracias. Buenos días. Chau. 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 Gracias por ver el video.